Hey banditas, seguramente han visto esos camioncitos rojos que están circulando en la avenida central de Tuxtla Gutiérrez Pues hoy, hoy nos vamos a subir a ver qué tal esta experiencia Y en todo este recorrido va a haber explicaciones, en qué consiste más o menos Claro, en todos los puntos que tenemos acá como paradas, aplicamos el sube y el baja ¿Qué quiere decir eso? Si tú tienes un interés en estas paradas, te bajamos y en la siguiente vuelta puedes volver a abordar la unidad Sin ningún cobro alguno, con tu misma pulserita y así puedes hacerlo con todas las paradas que tenemos ¿Cuáles son los costos? 100 pesos para chiapanecos, adultos, 50 pesos para niños y para el extranjero, o sea de otro estado o país, 150 ¿Ese recorrido más o menos cuánto dura? Una hora y cuarto, hora y media, depende mucho también del tráfico de la ciudad Ahorita estamos aquí en el parque central y nos vamos a subir a ese camioncito que se ve allá para irnos hacia la base Creo que lo más chido es lo de arriba, no, irse arriba Vamos a subir ¡Wow! ¡Ah, música en Marimba! La base de los camioncitos está aquí, en la esquina del parque de la Marimba Miren, es este de acá Aquí aparece, esta es la base, aquí pueden comprar sus boletos Y ya una vez que compraran sus boletos, ya pueden escoger cualquiera de los lugares Que pues obviamente van a ir hacia arriba Sombrero de charro Y ya agarramos estos lugares, vean, en la tercera fila Ya inicié el recorrido, amigos Vamos De aquí al lado está la persona que está como la animadora Hablando Y este recorrido, como lo había mencionado en un video anterior Pasa por toda la avenida central Por Puente de Colores Por el reloj floral Regresa a Bicentenario El parque de la Marimba que está cerrado porque lo están trapeando Pero que ya pronto lo van a abrir Parque Central, 5 de Mayo Y este punto se disfruta mucho porque como los cables y las ramas están muy abajo Tienes que estar pilas Para que no te vayan a dar un ramazo O vayas a quedar ahí atorado Por este motivo que es muy divertido ir recibiendo los ramazos Y por el hecho de cómo se ve la ciudad desde este punto Yo aconsejo completamente subirse aunque sea una vez en la vida Poco es peligroso, eh Listo Esto es para quitarle el empacho, eh Y como podrán darse cuenta Este recorrido si duró más o menos una hora Por lo mismo que no había tráfico fue rápido Bueno Anita ya bajamos del tour La neta está súper chido, súper divertido Más es por la parte de que vas pasando cerca de cables, de ramas Y es como que debes de estar al pendiente Y también escuchando todo lo que te dicen Porque hay información que yo no sabía de Tuxtla Y pues sí aprendes, sí aprendes bastante Ya saben salen ahí del parque de la Marimba O bien pueden tomarlo aquí en el parque central Y ya los llevan de aquel lado por Parque Marimba Para que ustedes hagan el pago del boleto y todo eso Y bueno banditos, ojalá les haya gustado el video de hoy Denle un like y síganme para más traesuras ¡Ew!